Si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado las notificaciones, estás perdiendo información valiosa sobre el Club América. Suscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante relacionado con el equipo azul crema. Encuentro entre Club América y Nashville SC en la edición 2023 de la Leagues Cup, información sobre el horario del partido, la fecha del juego y cómo ver la transmisión. El Club América aseguró su lugar en los octavos de final al triunfar sobre el Chicago Fire, el equipo de Coapa demostró la fortaleza de los principales clubes del fútbol mexicano al clasificar a los octavos de final de la Leagues Cup 2023, superando al Chicago Fire con una victoria de 1 a 0, gracias a un gol en propia puerta de Gastón Jiménez a los 64 minutos. El próximo oponente en el campeonato será el Nashville SC, equipo de la Major League Soccer, que aseguró su lugar en los octavos de final al vencer al Cincinnati en los penales, tras un empate de 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Cabe destacar que el Club América podría enfrentar la ausencia de Henry Martín para este enfrentamiento, ya que presentó molestias en una de las pantorrillas durante el calentamiento previo al duelo contra el Chicago Fire. Además, Richard Sánchez estará indisponible, ya que fue expulsado al final del partido. Jonathan Rodríguez continuará fuera, pero Diego Valdés podría regresar al equipo. Detalles técnicos del enfrentamiento entre Club América y Nashville. El enfrentamiento de los octavos de final de la Leagues Cup 2023 entre Club América y Nashville está programado para el martes 8 de agosto, en el Geodis Park, a las 18 horas, hora del centro de México. El partido estará disponible para su transmisión a través de Apple TV, Seas on Pass, tu DNI en línea accediendo al sitio futbolgibre.lol.